¿Quién es Guillermo Jaramillo, el nuevo ministro de Salud? Ante el anuncio de los cambios en el gabinete de Gustavo Petro, una de las sorpresas fue la salida de la ministra Carolina Corcho, quien trabajó para presentar la reforma a la salud, y que hoy está a punto de caerse en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, y se habla de que es la culpable de la actual crisis ministerial. El nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, llega y se echa al hombro la responsabilidad de salvar la reforma. El presidente Gustavo Petro expresó que con esta reestructuración fundamental se trabajará para consolidar el programa de gobierno y lograr un acuerdo nacional verdadero y honesto en alas de continuar trabajando en beneficio de las comunidades de todo el país. Alfonso Jaramillo es médico cirujano en el Colegio Mayor de Rosario. Además, estudió cirugía cardiovascular en The Swedish World of Health and Welfare en Suecia, y cirugía cardiopediatrica en el Hospital Universitario de Putsala, también en Suecia. Fue representante de la Cámara en 1982-1986, senador de la República 2001-2004 y 2009-2010, y gobernador del Tolima, nombrado por el presidente Virgilio Vargas, siendo Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, fue secretario entre 2013 y 2014.